Todo esto del gobierno, todo esto de la política, todo esto del quehacer gubernamental, del ejercicio del poder público, se centra en dos grandes conceptos. Lo que es la libertad y lo que es la tiranía. Ahora, cuando los gobiernos le temen al pueblo, le temen a la gente, podemos decir que hay libertad porque el pueblo se manifiesta soberano y es así cuando el gobierno le teme a su pueblo. A contrario, Celsu, cuando la gente le teme al gobierno, hay tiranía. Por esa razón, amigas, amigos, muchos gobernantes practican una opresión tremenda contra su pueblo, violan sus derechos, no les respetan sus garantías individuales, se convierten en tiranos y esto obedece a que el pueblo le teme al gobierno. No hay que temerle al gobierno, amigas, amigos, al contrario, que el gobierno le tema al pueblo para que haya libertad.